En la sección 109 dicen y que no se permita entrar en tu casa ninguna cosa impura para profanarla y cuando tu pueblo transgrediere, quien quiere que sea, se arrepiente cuanto antes y vuelva a ti y haya gracia ante tus ojos y sean restauradas las bendiciones que tú has decretado que se derramen sobre los que te reverencien en tu casa. Ahí me puedes ayudar con la siguiente lámina. Perfecto. Ahí podemos ver en pantalla tres citas. Una del elder Russell M. Nelson, Jeffrey R. Holland y el elder Renlou. El presidente Nelson en esta promesa de sean restauradas las bendiciones nos dice centren su atención en el arrepentimiento diario como una parte tan integral de su vida que puedan ejercer el sacerdocio con más poder que nunca. Esa es la única forma de mantenerse ustedes y su familia a salvo espiritualmente en los difíciles días venideros. El elder Holland dijo si han hecho convenios guárdenlos si no los han hecho háganlos si lo han hecho y lo han quebrantado arrepiéntanse y repárenlo nunca es demasiado tarde en tanto que el maestro de la viña diga que hay tiempo por favor escuchen los susurros del santo espíritu diciéndoles ahora en este mismo momento que deben aceptar el don de la expiación del señor Jesucristo y disfrutar de la hermandad de su obra. El elder Renlou dijo cuando flaqueamos el recuerdo de nuestros convenios con Dios nos ayuda a volver a la senda al conectarnos con el poder de Dios nos convertimos en nuestra propia pororoca capaces de ir contra la corriente del mundo a lo largo de nuestra vida y por las eternidades. Si me permite salvador me gustaría enfocarme en la lámina anterior en esta en esta palabra que el elder Renlou menciona de recuerden en donde están las tres citas perfecto el recuerdo de nuestros convenios. Y ahí si me ayudas con la siguiente y última lámina de esta promesa. Con respecto a los recuerdos el elder Anderson enseñó cuando las dificultades personales la duda o el desaliento oscurecen nuestra senda o cuando las condiciones del mundo que están fuera de nuestro control nos llevan a preguntarnos por el futuro. Los recuerdos espiritualmente decisivos de nuestro libro de la vida son como piedras brillantes que ayudan a iluminar el camino que tenemos por delante confirmándonos que Dios nos conoce, nos ama y ha enviado a su hijo Jesucristo para ayudarnos a regresar. Entonces, mi comentario con respecto a esta promesa va de la mano con una experiencia que tuve, aunque sagrada, no la voy a compartir completa, pero tiene que ver con lo que tú comentaste al principio, Salvador, de uno mismo buscar la revelación. Y es que entre cinco y siete días, no recuerdo muy bien, pero fue una semana después del fallecimiento de nuestra hija, nos encontramos mi esposa y yo en los jardines del templo de Santiago de Chile y mi esposa y yo tuvimos una revelación personal en donde tuvimos la certeza de que íbamos a ser nuevamente padres. Hay muchos más detalles. Los recuerdos son aquellas cosas que al momento de hacer los convenios con el Señor nos mantienen en la senda de los convenios. Cuando el presidente, el elder Renlu habla de que los recuerdos, yo aparte de los convenios también meto dentro de esta parte de recordar a las promesas que yo de manera individual junto a mi esposa hemos tenido y recibido en el templo. Hicimos convenio, hicimos convenio, sí, y vamos nuevamente a ayudar a otras personas a que del otro lado del velo puedan hacer lo suyo. Pero esas promesas, esas cosas que yo recibo, esa revelación de la que Salvador hablaba, una vez que yo la reciba en el templo, Salvador y Víctor, eso estoy seguro que me va a mantener mucho más firme en la senda de los convenios. Y ese recuerdo es lo que va a hacer que de alguna manera yo esté esforzándome por hacer lo correcto. A pesar de que vaya a cometer transgresiones o pecados, ese recuerdo de las cosas que he recibido en el santo templo, estoy seguro que nos puede ayudar a permanecernos firmes en la senda de los convenios. Víctor, ¿quieres acotar algo? Sí, fíjate que aun cuando esta promesa que acabamos de ver pudiera pensarse que aplica para todo proceso de arrepentimiento, la realidad es que está muy enfocada en la parte de, o en el arrepentimiento de alguien que ya hizo convenios en el templo de manera específica. Y tan así que dice, y sean de restaurar las bendiciones que tú has decretado, que se derramen sobre los que reverencien en tu casa. Es decir, hay promesas asociadas, esta promesa conlleva un conjunto de otras promesas, porque hay promesas asociadas a los convenios del templo. Cada convenio que hacemos en el templo tiene promesas. Entonces, si yo transgredo, entonces esas promesas son retiradas de mí. Supongamos que yo sea excomulado de la iglesia, yo ya no tengo vigentes esas promesas. Pero, ¿qué pasa si con el debido proceso de arrepentimiento yo nuevamente regreso a la senda de los convenios? Entonces, aquí es donde se cumple la promesa, y donde está en esta parte la súplica de la oración dedicatoria, donde dice que las bendiciones sean restauradas a esa persona. E incluso en los manuales de la iglesia lo menciona tal cual, habla de una restauración de bendiciones. Es decir, bendiciones que ya existían o promesas que ya existían para esa persona, y que ahí estaban guardaditas, no se desecharon, no se rompieron, allí estaban guardadas en alguna parte, disponibles para en cuanto yo pasara por ese proceso de arrepentimiento, pudiera tenerlas otra vez a mi alcance. Y yo creo que es un ejemplo de la gran misericordia del Padre, porque otros podrían pensar, no, pues, está bien, ya te arrepentiste, empieza de nuevo, empieza de cero. Y la realidad es que no empezamos de cero, retomamos el camino que llevábamos hasta ese punto cuando fallamos. Es decir, alguien que fue excomulgado de la iglesia, únicamente requiere el bautismo, y después todas las ordenanzas le son restauradas, ¿verdad? Sí. Así es. Interesante. Es una promesa grandiosa. Fíjate, Víctor, yo lo había asociado por completo este versículo, déjame, lo pongo aquí, esto que tú... Mencionaste, ¿no? Sean de restaurar las bendiciones. Y como previamente está hablando de una, de cuando tu pueblo transgrediere, fíjate cómo es que comienza diciendo cualquiera, déjame lo pongo, perdón. Dice, cuando tu pueblo transgrediere, habla en plural, ¿no? Un pueblo, dice, quien quiera que sea, luego lo singulariza, ¿sí? Habla de manera individual. Entonces, cualquiera, si son todos o es uno, se arrepiente cuanto antes y vuelve a ti, y ahí llegará hacia ante tus ojos, sean de restaurar las bendiciones. Una de las anotaciones que yo hice al estar analizando esto y preparándome, vino a mi mente esta declaración que hizo el presidente Nelson, cuando en el discurso de ímpetu espiritual mencionó, el arrepentimiento es la clave del progreso. Entonces, la asocié por completo a eso y algo que yo he reiterado, reiteradamente he dicho en varios programas pasados al estar analizando estos discursos de conferencia general, es que los convenios, especialmente los del templo, lejos de excluirte de la presencia del Señor cuando has trasredido, más bien te habilitan para que puedas arrepentir. No sé si tiene sentido esto, ¿no? El convenio no te excluye porque pecaste, te habilita para que te arrepientas, porque ya el poder de Jesucristo está en ti y Él te puede habilitar. Y hasta este punto yo lo había centrado, Víctor, lo que tú estabas mencionando más o menos. Pero ahora, al escuchar a Carlos, vino a mi mente una idea adicional que no vino, sino al estar, ahora sí que conversando entre nosotros, Carlos. Cuando tú dijiste acerca de tu pequeña hija y la promesa que el Señor les hizo, y esta parte que dice, seanle restauradas las bendiciones, Entonces vino a mi mente esta parte de, a ver, solamente para aquellos que hagan convenios en el templo y sean fieles a estos convenios, le van a ser restauradas todas las cosas. Porque alguien en cualquier, en tu misma situación, Carlos, que ha perdido algún hijo, no le van a ser restauradas. Entonces, si no hace convenios con el Señor, se arrepiente y cumple los requisitos. Solamente aquellos que lo hagan. Sea en esta vida o en la siguiente. Ojo, tampoco es exclusivo, porque también por eso está la obra vicaria. ¿Qué piensas, Carlos, de esto que estoy diciendo? Que hay un elemento que yo no les compartí. Y Salvador lo mencionó antes de comenzar con la presentación de las promesas. Y es que la bendición que nosotros habíamos recibido, o la promesa que yo había recibido de mi bendición patriarcal, era de que iba a ser padre de hijos. Y esto que tú mencionaste al principio, ¿cómo voy a ser padre de hijos si la primera que tuve no está ahorita con nosotros? Entonces, ¿cómo esto se iba a aplicar? Y era el pensamiento que mi esposa y yo teníamos. ¿Cómo esto se aplica? Y el Señor nos reafirmó, ¿verdad? En suelo sagrado, en suelo dedicado, esta promesa. No me dijo cuándo, no nos dijo fecha, no nos dijo... Pero nos hizo sentir el consuelo de que esa promesa iba a ocurrir. Así que, Salvador, estoy completamente de acuerdo contigo. Y cada uno de nosotros creo que debe hacer un ejercicio al terminar esta presentación de revisar las bendiciones individuales que se nos han hecho y de poder reafirmar eso con lo que estamos viviendo ahorita, pero nuevamente asistiendo al templo. Bien. Hasta este punto, Víctor y Carlos, ¿quisieran agregar algo? No, por mi parte. Leer la última cita, Salvador. Yo creo que queda una cita en el tindero ahí con respecto a los recuerdos. Y es, creo que mencionado por la siguiente. El él de Henry V. Airen, en la siguiente lámina, ahí, cuando él menciona que él entra al templo y él dice que ha estado en este lugar iluminado y una voz, dice que no era la de él, le respondió, jamás has estado aquí, estás recordando un momento antes de que nacieras. Estabas en un lugar sagrado como este, a donde el Señor pudiera venir. Así que, Salvador, todo este tipo de experiencias estoy seguro que vienen a nuestra mente al momento de que se nos presente la tentación, el desafío, el pecado. Y son los que de alguna manera nos mantienen firmes en la senda de los convenios. ¡Gracias!